¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial, pero antes hay que darle la bienvenida a los dos nuevos miembros oficiales del canal Ashworth y Pelopo Box. Vamos a continuar, esto es un video tutorial junto con Gameplay, acá estoy haciendo los comandos para activar Panda Gamepack Pro, que ya trajimos en un video tutorial anterior acá al canal. Una vez que tenemos ya los comandos activados en nuestra Nvidia Shield TV, vamos a iniciar Call of Duty móvil y tenemos que desactivar la optimización de energía de Panda y vamos a poder continuar sin ningún problema, todo esto se hace una sola vez. Ok, acá estamos iniciando Call of Duty y lo primero que vemos es la configuración de mapeo inicial que nos muestra Panda para este juego. Vamos a esperar que cargue porque quiero mostrarles acá a detalle que con el mando de la Nvidia Shield podemos presionar LS y RS o L3 y R3 juntos para poder activar el modo ratón o el modo mouse, que pues bien nos va a servir para poder jugar acá en Call of Duty móvil desde el televisor, desde Android TV y lo mejor de todo es que no necesitamos ninguna aplicación de terceros para hacer los clics, porque como pueden ver acá ya Panda los hace en su modo ratón y es bastante preciso, de hecho la respuesta es bastante rápida, bastante certera. Acá estoy en una partida, quiero que vean a detalle que el juego se mueve fluidamente como viene por defecto para la Nvidia Shield, obviamente abajo a la izquierda vemos que dice calidad gráfica baja, pero el juego se mueve muy pero muy fluido y es lo que nos importa, el rendimiento, pero vamos a hacer una configuración acá porque no podemos jugar con la configuración inicial, entonces la vamos a tocar acá con el ratón y en el icono de panda podemos mover todo lo que es el mapeo general, entonces RT yo lo voy a asignar en el disparo principal para que podamos disparar sin apuntar y RT lo voy a dejar que es el gatillo izquierdo para apuntar solamente, la cruzeta hacia arriba la voy a mover para poder coger las armas de los enemigos, RB, vamos a ver, X, ah ok ya van, vamos a mover acá, la Y yo la voy a poner para el arma principal, A siempre lo uso, el botón A para asaltar, la Y para el arma especial, ok, X por supuesto siempre es recomendado para recargar nuestra arma, y acá esto es también, cruzeta izquierda, abajo, derecha para las funciones especiales LV y RB, yo al igual que en PugMobile yo lo voy a asignar para cambiar las armas porque se me hace mucho más rápido hacerlo con estos botones, la cruzeta hacia arriba como les dije para coger las armas, esto lo puedo agrandar que es el stick principal y el stick derecho lo voy a dejar por defecto que es para la cámara, entonces quiero que vean el rendimiento porque es bastante, bastante óptimo en la Nvidia Shield Android TV y pues la jugabilidad es demasiado fluida, demasiado perfecta y bueno a nivel competitivo se juega bastante bien porque no se requiere calidad gráfica alta sino un buen rendimiento, además de que verlo en todo el esplendor del televisor ya nos otorga cierta ventaja porque el campo de visión es mucho más amplio, vamos a ver por acá porque también hay unos parámetros que se pueden cambiar pero yo les voy a mostrar acá porque ya terminada una partida es sumamente fácil poder manejar el menú del juego, es decir no tenemos que ni siquiera hacer algún truco o algunas cosas especiales, de hecho aquí quedé como el último en la cámara de muerte, aquí lo que hacemos es presionar LS y RS y activamos automáticamente el modo mouse para ir por los menús del juego, como pueden ver acá le voy a dar jugar de nuevo, miren acá es todo muy preciso y no necesitamos de esas molestas aplicaciones de terceros para hacer clics en este juego ya que consumen recursos de la Nvidia Shield y además piden muchísimos permisos, aquí dándole nuevamente a las dos palancas como pueden ver se activan todos los comandos del mando en la pantalla y ya comenzamos otra partida, entonces el rendimiento como les digo bastante fluido, yo les recomiendo muchísimo que jueguen Call of Duty Mobile en la Shield TV usando Panda ya que es bastante fluido, los otros parámetros que les estaba comentando aquí en la torquita pueden bajar el POC Speed para si no quieren tocar la sensibilidad dentro del juego pues lo pueden hacer desde Panda y van a tener mejor precisión con lo que es la cámara, es decir con la función de la palanca derecha, yo les voy a dejar acá el gameplay, si están interesados en Panda pues tenemos una versión muy optimizada para la Nvidia Shield TV que compartimos en nuestro grupo de Telegram y si quieres unirte a este grupo pues consulta los enlaces en la descripción de este video porque te vamos a facilitar no solo la aplicación de Panda sino también la de Remote ADV Shield y pues el tutorial ya está acá en el canal de YouTube, yo los voy a dejar con este gameplay mientras me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, recuerden apoyar con un buen like y cualquier duda recuerden que pueden dejarla abajo en los comentarios. ¡Qué amigos, ahora podamosūng un canso! ¡Gracias por ver el álarse! ¡Viva laída! ¡Gracias a lo demás! ¡Viva laybatitle a laamba! ¡Viva la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!